Una explosión en una mina de carbón del este de Irán ha causado la muerte de al menos 52 trabajadores y ha dejado 17 heridos. La catástrofe es uno de los peores incidentes mineros de la historia del país y todavía muchas personas continúan horas después del accidente desaparecidas. Los mineros lloran junto a los vagones que transportan los cadáveres de sus compañeros, todos cubiertos de polvo. La media luna roja iraní trabaja en el rescate de los que siguen atrapados bajo la superficie. Las autoridades atribuyeron la explosión a una fuga de gas metano, un gas habitual en las minas. Aunque las medidas de seguridad modernas exigen ventilación y otras formas de proteger a los trabajadores, no está claro qué tipo de medidas se habían tomado en la mina accidentada.